se escucha muy fuerte bueno, no seas 10 si les molesta el ruido, me alejo no molesta, solamente te molesta a ti si, a mi me molesta el otro ¿cuál es el otro? la grandota bueno, continúo con la historia de este carro la triste historia un día se nos ocurrió cambiarle las bujías a este carro en el Walmart porque hacía un ruido como un misfire bueno, para no hacerlas largas la bujía número 3 se nos rompió tenía misfire tenía misfire el carro, entonces se nos rompió y pues lo tuvimos que dejar en el Walmart unas verdes está llegando gente está llegando gente y hay 4 personas diles que saludos saludos a todos que vean como la riego como quiera yo no soy mecánico nunca he sido mecánico es la primera vez que dejarme un motor bueno, para no hacerla el carro quedó parado lo llevamos el mecánico que dijo que iba a ayudar nos iba a arreglar el carro nos cobró 3 mil bolas 3 mil dólares después nos los entregó dos años después el problema de la bujía se convirtió en que tuvo que cambiarle la cabeza completa y creemos que no la cambió entonces ahorita estamos viendo a Felipe sufrir ahí como quiera se rompió una parte la del ¿cuál? no sé el punto que cuando lo estaba abriendo no estaba a tiempo el motor y pues el carro no sirve que puede salir mal ahora este va a estar difícil y ahorita estamos viendo a Felipe en una posición muy incómoda está ahí difícil detrás a ver, agarra aquí sí, yo te agarro ¿quiénes están en vivo? está Alexander Ramón Hayden Clarbo Maximus Mr. Edis hi, hola dice hello Maximos I will take a double trip Jimmy Jimmy shape ¿qué? uno de estos chiquitos ¿cuál es el de ese chiquito? ahí está por ahí el de media puta alguien que me diga cuál es el de media ese ahí abajo mira ve tu mano este el otro este si ok así que Felipe está ahí dice que el problema no va a ser desarmarlo el problema va a ser armarlo y ya le quito todo eso y no sabe que que va en dónde ni cuál es cuál y ahorita estamos a punto de quitarle la cabeza al carro la cabeza del motor para ver qué es lo que sucede tengo que quitar esto tengo que quitar esta cosa y estaba haciendo unos pequeños videos y subiendo y grabándolos pensaba hacer un video al final pero mejor decidí hacerles un en vivo con mi teléfono ¿dónde está la...? ¿cuál? la rachita chiquita aquí así que Naila dice hola ¿quién? Naila se están uniendo ya hay 12 personas ¿quién es Naila? no sé creo que son nuevas personas son nuevos suscriptores saludos a todos de los que siempre están ¿quién es Naila? Alexander Vermont nada más oh qué chido bueno y no sé si sigue ahí pero bueno había dejado este canal un poco abandonado un poco bastante abandonado han pasado muchas cosas salir de aquí ¿qué dices? ¿qué pasó? tengo que salir de aquí no hay quédate ahí estás bien ahí no hay problema siempre se complican los últimos oh pues entonces tienes que quitar eso aparte de ahí no sé qué es creo que es de la del giro de la calefacción del carro soy gordo eso es lo que pasa cuando sucede ¿cuándo se había conectado? pues hay dos personas conectadas pero bueno estamos echando mecánica que comenten que comenten que platiquen bueno ya somos seis deja tu tu link para que alguien se meta no porque no es este ¿cómo se llama? si se puede si se puede pero es que no estoy en stream ya estoy directo en stream